¿A dónde hemos llegado, Federico? Comparini, es que estoy sorprendido. A ver, estamos viendo una bahía, digo yo, con una playa y una ciudad ahí, a la guay. Es que eso es justamente lo que me tiene sorprendido, porque estoy viendo una historia ante mis ojos. A ver, pero ¿dónde estamos aquí? ¿Cómo se llama este lugar? Penco. ¿Te has fijado qué raro que a la gente de Concepción les dicen penquistas? ¿En realidad está a 10 kilómetros? ¡A la madre de 10 kilómetros de aquí, po! ¿Y por qué será eso? Ahí está la cosa, por eso quería empezar nuestros capítulos desde Penco. ¡Cuéntame, pues! No, po, espérate, se viene un capítulo desde atrás de Chile. ¡Ay, ¿por qué no me cuentas que eres Penco? No, 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 si la cosa no es alote. A mí me gustó ese lugar. Ah, aquí hay un parque. Lo encontré. Con un mirador. Fantástico, con unos árboles, unos cipreses. Férico, entonces iniciamos nuestro recorrido por esta zona en torno al Gran Concepción. Oye, y esta plaza me imagino que está desde que se vino la ciudad de Apacán. Sí, en 1752 creo, por ahí. Claro. La única plaza en Chile que se llama Plaza de la Independencia. Somos como, oye, como esos grupos de turismo. Guía turística. Guía turística. Guía turística. Tenía que andar con un paraguas rojo. ¡Aquí, por aquí vamos! Oye, ¿Gasparini o Gasparini? ¿Gasparini? ¡Gasparini! ¡Gasparini! Oye, espérate. ¿Tení la oportunidad? Tiene una compañía de gas. ¿Gasparini? Este es una especie de actor de cine, como Brad Pitt, pero que lo han maltratado. Lleno de aros por todos lados. ¡Pah! Chachazos, está con cicatrices. Pero debajo de eso es un gallo estupendo. Eso. Es interesante estos paraguas invertidos, ¿no? Son paraguas invertidos, claro. Pero lo interesante es que llegamos a este, que es un elemento articulador súper relevante en Concepción. ¿Qué es lo que es un elemento articulador? Básicamente un conector de piezas urbanas. Imagínate condenar a todos estos señores a ver esto por tu ventana. No, impresionante. ¿Dónde estamos, Federico? Comparini, es que estamos ahora en el campus de la Universidad del Bio Bio. ¡Qué bueno, arquitecto! Además, ¿te fijas que tienen una cosa? ¿Cómo explicarla? ¿Te emocionaste? ¿Qué bueno, arquitecto? nació aquí, en Penco primero, es que tenemos que remontarnos por allá lejos 1544, andaba Juan Bautista Pastene por aquí embargando el diablo para fundar ciudades y mira esta bahía maravillosa está muy re buena y aquí hay un planito pero Juan Bautista Pastene no pudo desembarcar estaba muy malo ese día, muy feo pero le echó el look en el lugar y le mandó el twitter, no, un whatsapp le mandó a Pedro Aldilla encontré un lugar de bueno llegó Pedro Aldilla 1546 ya dos años después, y le dieron la pala, le sacaron ah si, entiendo que hubo una batalla acá, pero numerosísima mucha gente, claro 80 mil personas en una batalla, en una batalla, date cuenta la cantidad pero a Pedro Aldilla le dieron la pala, ya dejo y bueno, patitas pa que te tengo abre tú, cachete no 1550 vuelve Pedro Aldilla y ahí sí que funda Concepción en el hora de la Virgen la Divina Concepción de la Virgen la Divina Concepción de la Virgen porque él era devoto de la Virgen de Concepción de la Inmaculada Concepción él le hace una manda de alguna manera para ganar la Guerra de Arauco a la Virgen de Concepción entonces él funda esta ciudad como efectivamente la Santísima Concepción y aquí entonces estuvo Concepción si, date cuenta aquí nació esa es la razón por la que se le dice penquistada la gente de Concepción porque si no deberían llamarse Concepcioninos y entonces 200 años después 1751 va a ser exacto ya un gran terremoto terremoto y con maremoto y todas las cuestiones ya destruido Concepción así es y ahí dicen es que es muy complejo si mira este plano no hay ni un declive en toda esa parte entonces sentaron por correr mover la ciudad el asentamiento 10 kilómetros para dentro a una zona donde está ahora más segura al costado del río Bío Bío pero más segura a mí me gustó ese lugar ah aquí hay un parque lo encontré con un mirador fantástico con unos árboles mira y unos pinos grandes claro unos cipreses mira por Cosparín déjale viste el ratón o era tal vez una ardilla se pasó era era un novillo oye bueno así que es muy bonito para los niños venían al parque ¿qué pasó con Juanito? se lo llevó el ratón esto es manso ¿y sabés lo que le dio los ratones es que pueden torcer sus huesos y pasar por unas cosas tan chicas no vaya a saltar este diablo para acá oye venimos en son de paz tal vez nos pide una foto bueno pero más allá de eso está bien bonita esta costanera este mirador que hicieron acá te fijas que hay una suerte de península aquí de y que y que se arma una arquitectura en función de estos pinos lo encontré interesante esto es es un equipamiento muy interesante mira que choro mira que entretenido hay una toda una arquitectura te fijas mira cosparini hay una caleta hay una caleta mira que linda que bonito oye y de donde viene penco yo porque es fácil entrar en la mula en la mofa en el chiste fácil con la palabra penco si pero tiene un origen si pehumo de pehumo si el mapudungun la palabra era pehumu y los españoles se confundieron yo no sé si habrán tenido un problema auditivo de pehumu lo españolizaron como penco tenemos la penca que es una ensalada si que es como una especie como de apio como un apio porque que algo sea más o menos malo no sea muy bueno se le dice penca ¿de dónde viene eso? esa es la pregunta ah tienes razón claro porque cuando uno dice algo es regular penca pero penca tenés toda la razón y la penca es una planta normal y no es nada de penca tal vez no llega al nivel del apio y por eso es como el apio más penca es un apio penca y no voy a seguir con otra forma de denominar el claro fíjate que en España hay una una acepción que penco es un caballo flaco viejo viejito sí o también se le llama penco a una persona más bien vulgar te fijas alguien rústico muy entre comillas ahí podría haber llegado acá y aquí podría haber llegado esa acepción cuando lo penco la penca algo mediocre ¿no? y luego viene el so penco ah eso es como ya un insulto claro porque alguien penco que ya veíamos caballo flaco viejo o una persona rústica vulgar y de pronto so penco es como súper muy muy por ahí puede estar mira espérate compañero y tú me haces pensar hola que tal ah el patio de usted está bueno y eso es nuevamente nuevo ¿no? sí lo hicieron hace como dos años o tres años más o menos y acá sí porque ya que lo mantiene todo por ejemplo viene todos los días a cortar el pastido a limpiar y alimentar al ratón porque nos topamos con uno parecen coipos parecen coipos claro oiga pero así sí no están gorditos aquí falta que hueve aquí tiene una vista fantástica oiga usted está regalón gracias a dios aquí tenemos ahora ustedes sí que son de real penquistas ¿o no? claro ustedes son los verdaderos y genuinos penquistas aquí están nada de cosa maravilloso pencones no vale oye que les vaya muy bien chau muchísimas gracias por su tiempo muchas gracias igualmente un gusto gracias hasta luego felico entonces iniciamos nuestro recorrido con esta zona en torno al gran concepción desde donde nació así es desde de real aquí de real concepción perfecto que desembocan la plaza en la independencia mira que bueno una pepsi por un minuto vale 46 pesos si la pepsi te la tomáis toda la noche 7 lucas ahora si la laváis y la espiráis 13 lucas oye esta calle tiene solo una vía para que las veredas sean bien amplias es que exactamente yo digo peatonal pero no es peatonal en esta parte pero si tú te fijáis tiene tiene de alguna manera preponderancia el peatonal a mí me sorprende porque concepción está llena de arquitectura moderna y muy re buena muy re buena oye y esta plaza me imagino que está desde que se vino la ciudad para acá sí 1752 creo por ahí claro desde Penco para acá exactamente la única plaza en Chile que se llama Plaza de la Independencia y es por qué Chile es el único país que que al menos que yo conozca que celebra las derrotas ah te acuerdas que lo comentamos en Rancagua exactamente que efectivamente el 21 de mayo por ejemplo que es el combate naval de Iquique se celebra el desastre Rancagua Concepción la batalla de Concepción todos son combates que de alguna manera se perdieron fíjate es muy curioso entonces y tan así que nosotros asumimos que nuestra independencia es el 18 de septiembre de 1810 no pero fue no ahí fue el cabildo el primero de enero de 1818 es que Bernardo Higgins proclama la independencia con un texto y ahí llegamos a esta plaza y entonces en función de eso se toma la decisión de llamarle plaza de la independencia a esta que es la plaza de armas de Concepción aquí fue entonces el discurso que hizo Bernardo Higgins declarando la independencia en 1818 así es yo estoy tratando de decirte todo esto rápido porque vamos con un grupo de gente allá siguiendo ahí se toma también la decisión de mandar a hacer esta fuente mira ahí arriba está Ceres 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 la diosa de la fertilidad y la buena aventura agrícola ah florazona agrícola claro entonces ahí está Ceres y esta la mandaron a hacer creo que a Binimelis al ingeniero Binimelis él diseñó esto sí él fue el que tomó esta decisión yo lo encuentro genial mira esos cuatro faroles yo lo encuentro maravilloso y tiene unas sirenas que están tocando con los cuernos y luego efectivamente esta esta columna estriada y un capitel absolutamente corintio esto se hizo en en Inglaterra en Liverpool en en Liverpool señora estamos grabando ya ya no se había dado cuenta bueno entonces compañeros esta fuente la hicieron en Liverpool la mandaron a fundir para allá la anécdota es que ese escudo que es el escudo de Chile si fijáis estoy viendo que tiene algo normal que a un lado tiene un cóndor y al otro lado un huemul y ese no es un huemul no pero es una especie de un caballo parece un caballo con una corona en fin ¿qué pasó? ¿qué pasó? no se sabe el mito es que la gente en Liverpool cuando le llegó el archivo el dibujito el archivo el JPG y dijeron ¿qué animal será? lo conocí se lo dijeron no tengo idea es como un caballo no ponle un caballo y ahí quedó y quedó como caballo y ahí quedó fíjate que ese mismo escudo también está en el Teatro Municipal de Santiago ya la misma confusión es que yo creo que es el mismo lugar que lo fundieron y que no sabían lo que era es una plaza relativamente nueva porque acuérdate que esta es una plaza del momento en que se refunda Concepción desde Penco una plaza que ha sido reconstruida muchas veces entonces si tú te fijas ahí alrededor tiene arquitectura relativamente moderna ¿no? y la máxima expresión de la modernidad es ese edificio que a mí por lo menos me encanta y quiero ir a verlo vamos somos como oye como esos grupos de turismo como guía turista tenemos que andar con un paraguas rojo aquí por aquí vamos este es de los pocos más antiguos que quedan porque el de la gobernación provincial es un edificio absolutamente moderno ¿lo ves? que yo personalmente difiero con este marco oscuro que se le hizo honestamente yo no se lo conté yo lo dejaría todo blanco y creo que quedaría mucho mejor luego esta torre que funciona con este modelo que hemos hablado para el matico de la placa torre que es este modelo moderno que lo acuña le corvicie nada menos en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York luego este que está con estas ventanas frías bien curiosa fric absolutamente fric pero me gusta eso oye Gasparini o por Gasparini 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 oye espérate Gasparini es que tenís la oportunidad de una compañía de gas Gasparini a su orden oye qué mensaje no por su resto o Gasparini va maravilloso perros entrenados en la plaza de armas de Concepción en la plaza de Concepción son perros entrenados ahora yo creo que este edificio la gente primero no lo debe haber comprendido bien entonces tiene que decir ay que rato mira el edificio tú tienes una sensibilidad que logras ver y dejas de mirar lo que a nosotros nos salta la vista todo lo desordenado que está no está mal traer olvídate por eso que tú tienes una habilidad de no ver eso este es una especie de actor de cine como Brad Pitt pero que lo han maltratado lleno de aros por todos lados chachazos está con cicatriz pero debajo de eso es un gallo estupendo eso viene el edificio de la gobernación que es este edificio muy institucional muy correcto te fijas con esta columna abajo ese edificio moderno por excelencia y de pronto llega se corta ahí se interrumpe y aparece el primer elemento que hay que celebrar de este edificio que estamos comentando el elemento conector la conexión date cuenta con la sutileza que él hace ver que aquí hay efectivamente un cambio de folio un cambio de lenguaje y por lo tanto genera un vacío un elemento perfecto luego aparece un cuerpo un poquito retranqueado te fijas que es una suerte de placa que colabora con esa placa que básicamente concentra comercio y servicio ahora lo interesante es que arriba aparece luego un elemento que está podríamos decir a la altura de la placa con una terraza y le lleva terraza exacto fíjate que el plano del vidrio está un poco más atrás luego aparece esa viserita el edificio se adelanta y aparece el bloque el bloque de arriba claro ahora es como si alguien hiciera una clase de buena arquitectura aquí increíble y que lo han tratado de destruir de toda la forma la parte de arriba tiene un marco que seguro que alguna vez tuvo un cartel gigante que lo tapaba entero no, es que a este gallo le han puesto todo tipo de cachureo nunca lo han cuidado es un niño maltratado exactamente es un Brad Pitt pero lleno de cicacheses mira y aquí con Parini aparece un elemento que lo vamos a mostrar como ejemplo ya ahí tiene una galería el tema de las galerías interiores del centro de Concepción el centro de Concepción efectivamente tiene un criterio igual como lo tiene Santiago una red de galerías interiores ah, no es la única no y entonces lo bueno de esto ¿qué es lo que es? es básicamente un proceso de adaptación en una en un lugar donde llueve mucho se arman estos corredores cubiertos para que la gente se mueva sin mojarse claro y luego efectivamente esta galería es interna ¿qué te parece? ¿y esto habrá sido a imitación de lo que se hizo en Santiago o será simultáneo? simultáneo oye y esta sí que es peatonal es la misma continuación de la calle por eso te decía que a partir de la plaza esta se transforma en peatonal calcetines no necesitas no todavía a la vuelta esta época de la arquitectura es espantosa mirate estos edificios espejos sin gusto a nada fíjate estos 80-90 claro 80-90 aquí hay uno más clásico y esta es la posmodernidad que es la más peligrosa de todas te fijáis aparece toda un arte de iconografía de lenguaje de la arquitectura clásica el arco que hemos hablado el arco y aquí hasta el ladrillo o sea que además no debería por qué aparecer un arco en la arquitectura moderna no en el fútbol nomás hay que reeditar esta cosa como de un templo también romano claro es todo es todo por último hubiera una terma qué interesante esto que pusieron aquí es parecido es parecido a lo de a lo de el paseo de las palmas sí pero creo que creo que es interesante estos paraguas invertidos ¿no? son paraguas invertidos claro y se le junta al agua y se hace una especie como de embugo sí estas son estructuras tensiles están están tensionadas hay tensión tienen una característica tienen isotensión tienen la misma tensión en toda la membrana ya y que viene estirado claro y lo enchetenido es que funciona como un paraguas invertido que colecta el agua en ese embudo que está justo sobre los focos y cae perfecto y ahí cae por las bajadas de agua lluvia a esa región yo cuando tenía prueba en el colegio estaba isotensionado absolutamente la señora no ha seguido todo el rato usted está haciendo un documental no se ha ganado ya el derecho a ser entrevistada está haciendo un documental usted está acá de concesión de concepción bueno que está haciendo un documental sí y le interesa la arquitectura a mi sobrina y a mi familia que están en el extranjero en el extranjero oye sí para entonces cosas que a ellos les gustaría ya no pueden estar acá ya pero sabe que este programa lo puede ver en todas partes del mundo ¿eh? sí sí lo sé por la señal internacional de TV pero el hecho de que estuvieron aquí en concepción ya es buena onda ah esto es muy común espérate que no te escucho nada hay un robot es que sí en concepción hay de vez en cuando no te puedo creer ese parlante de allá mira dan instrucciones de seguridad dan instrucciones de seguridad pero eso es como de como del futuro robot usa el celular solo en espacios seguros y evita hacerlo cuando camines por la calle esto es como del futuro fíjate es como de como de metrópoli en caso de robo Blade Runner y sale ahí ahí dice para la atarría la dirección de seguridad pública de la municipalidad de concepción te entrega estas recomendaciones para evitar el robo de tu auto y sus accesorios oye y desembocamos por la calle esta peatonal veníamos de este paseo que se llama Barros Arana que es el paseo peatonal oye y que tiene este edificio precioso allá o sea precioso pero muy malchado si esa parte de arriba se la obligaron no espantoso no una pena una pena pero lo interesante es que llegamos a este que es un elemento articulador súper relevante en concepción ¿qué es lo que es un elemento articulador? básicamente un conector de piezas urbanas ya y esto es toda una cuadra claro o sea una manzana eso una manzana y que básicamente están aquí los tribunales de justicia que actúan por supuesto en su condición de edificio público y hierático con estas columnas ahí está el punto traspasable y se pasa a través de estos tribunales de justicia y se sigue por una diagonal que no sé si la alcanzas a ver aquí y que llega hasta la pinacoteca de la universidad de concepción o sea hasta la universidad hasta la universidad de concepción es increíble así que y eso está todo planificado originalmente en el plano regulador es que además concepción ha tenido la suerte de tener a personajes extraordinarios Karl Brunner el mismo Karl Brunner que hizo el eje Burnes en Santiago este urbanista extraordinario luego Emil Duarte Goicolea o sea pura gente capa terminó por configurar de alguna manera esta suerte de continuidad urbana desde la plaza hasta el campus de la universidad de concepción oye y esto de que los tribunales de justicia o las universidades que dan enseñanzas de justicia le den por los pilares ¿por qué será? lo que se pretende es construir de alguna manera simbólicamente esa esa institucionalidad ¿me fijas? es como una suerte de hieratismo que te entrega la certeza de la convivencia ¿no? aquí hay una serie de cosas que uno podría leer la justicia la rectitud la transparencia todas son metáforas que están contenidas en el espacio público y en la arquitectura oye y el todo el entorno muy bonito tiene aquí una especie de jardinera y un deck de madera precioso maravilloso estos faroles te fijas que lo interesante es que aquí no hay pretensiones si queréis de ponerle decoraciones y cosas mírate la luminaria por favor la encuentro fenomenal maltratada pero fenomenal moderna neutra mírate este elemento arquitectónico con esa banca corría fenómeno no hay ni un banco con miriñaki es raro mírate por favor esas jardineras con ácer japónico que tienen a su vez banquitos alrededor la única pena está todo maltratado oye y ese eférico lo encontré increíble ese es bellísimo casi como que tiene movimiento es que claro porque ese está en la lógica de esta arquitectura si queréis de frayoto o de pierre luigi nervi de le corvisier con ronchamp pero mira la belleza claro porque es una arquitectura que pareciera que funciona con un lenguaje más bien orgánico en ese sentido te fijas casi zoomorfico de elementos naturales me da la sensación Federico que este edificio podría moverse así como esos caballos que uno tenía de madera y que se se balancea pero es muy bonito es muy bonito claro y en el fondo lo que tú estáis viendo aquí es ese lenguaje que surge de la arquitectura brutalista de la arquitectura de las megaestructuras te fijas está todo aquí es muy bonito este edificio esto es un ejercicio extraordinario de una súper oficina de arquitectura que se llamaba Chapira y Eskenazi lo hemos visto muchas veces que era una pareja don Abraham Shakira efectivamente y su señora y su señora Raquel Eskenazi perfecto y creo que este lo hicieron con Messina también gran arquitecto también oye y ese eso de cuándo 1970 entonces te fijas que aquí aparece todo este lenguaje de la arquitectura brutalista insisto en donde aparece entre medio del brutalismo aparece Pierre-Louis Ginervi aparece Fraiotto aparece Le Corbusier con Ronchamp aparece toda esa arquitectura podríamos decir estructural plástica bellísima mira por favor si este edificio es impresionante qué bonito está al lado del tribunal entonces ahora este edificio tú lo pintás y es una joya mira cómo están todos estos elementos trabados con las aristas pasadas mira cómo esta grilla de hormigón que efectivamente funciona como brisoleil no es una máquina que suerte de haber tenido a un Shapira que nace en Chile sigamos nuestro periplo quiero cruzar sí vamos a cruzar oye ¿sabes lo que me gusta como en así en semicírculo que los pilares van cambiando por supuesto es como un acordeón como un abanico pero también tenéis que pensar que están trazados en función de un centro entonces por eso que van de alguna manera siendo como radios radio exactamente esto es una experiencia por comparir y cruzar te fijáis a través del edificio de tribunales yo creo que esto es una metáfora extraordinaria genial genial o sea sentirnos cobijados por los tribunales de justicia exacto fenómeno ahora los Beastie Boys trajeron a uno de los robots de Godzilla cuando hicieron oye como era esa canción intergaláctica ¿qué te parece los Beastie Boys oye se perdió la oportunidad los Beastie Boys de haberlo puesto en intergaláctica ¿cierto? pensé que como que me da pena este edificio o sea es como esos robots de lata exacto ¿has visto esos robots de lata pero abandonado abandonado oxidado claro magullado con un incendio en el cuerpo el pobre y ahí está y todavía anda así ahí está eso y ahora este mira por favor una vez que cruzamos los tribunales este es moderno 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 1962 para ser exacto ya esta es esa parte de la historia de Chile donde la vivienda económica se hacía con una prestancia con una calidad con una extraordinaria fíjate que estamos a tres cuadras de la plaza de la independencia y se hace un edificio de vivienda económica esto es de como te decía de creo que la cor la corvi corvi ya corvi y corporación de la vivienda la hizo Schoenfeld salud no Schoenfeld pensé que había turnoá y entonces fíjate como hemos visto muchos casos ¿te acuerdas? en Santiago la unidad vecinal portales la Villa Frey la remodelación república toda arquitectura de lujo y aquí en Concepción no es la excepción un volumen que primero genera una placa comercial de nuevo abajo de dos pisos extraordinaria comercio y servicio y luego hacia arriba vivienda con departamentos duplex pero bonito es el son los balcones lamentablemente muchos lo han cerrado lo han cerrado pero hay balcones muy bonitos mira ahí en el sexto piso quinto y sexto piso están las ventanas originales las originales y el balcón sin cerrar bellísimo eran departamentos duplex que de alguna manera generaban este lenguaje de fíjate los balcones uno por medio precioso el edificio muy bonito se llama edificio Tucapel Tucapel también le dicen tribunales porque está al lado claro date cuenta Concepción es un pedazo de ciudad mira como efectivamente el arquitecto Schoenfeld remata el volumen y este cuerpo que es básicamente logias le deja un pequeño rasgo longitudinal vertical lo ves y luego arriba un pequeño volumen que sobrepasa con un asta de banderas mira que extraordinaria la manera de rematar ese volumen es de verdad o sea el entorno de tribunales tiene alguna cosa llamativa el robot incluso el robot abandonado el robot abandonado claro el robot gualala oye pero además tiene esto que aquí se nota perfecto de que esta suena diagonal porque tenemos aquí las calles así es esta esquina y allá al fondo está el campo de la Universidad de Concesión que vamos a ir a visitarlo de todas maneras pero antes pero antes ¡Tatán! te das cuenta después de toda la calidad de arquitectura que hemos visto después de todas las cosas buenas vuelve a aparecer esta arquitectura estoy hablando de la arquitectura brutalista esta es brutoide esta es arquitectura mala ahora está lleno de cositas lindas este remate de aquí de la esquina que también súper neutro elegantito fíjate ahora el problema de estos edificios comerciales de grandes tiendas es que uno no tiene ninguna consideración con el resto de la ciudad pero además me da la sensación de que eso obedece a una idea que viene del mundo como de los juegos de tener espacios cerrados donde la gente no sabe si es de días como de los casinos de los casinos claro entonces dice no hagáis ventana que no se vea de ningún lado todo se va y que en el fondo la gente pierda noción de tiempo exacto para que consuma exactamente y puede ser mira por favor estamos alabando el edificio el tucapel por su textura por su belleza su textura volumetría oye y que tiene una galería interior mira exacto que mantiene esta lógica de las galerías interiores de concepción y de pronto aparece este edificio aquí atrás mira por favor Copparini esto o sea esto ya raya en la crueldad en el perfil no se pasó ¿cómo? por último un muro de escalada por último ¿cuál es? le pone las cosas te digo bromas aparte casi cualquier cosa era mejor yo lo encuentro realmente inaceptable y que alguien le haya aceptado le haya dado permiso para hacer esto ¿cuántos metros tiene Marrea? imagínate condenar a todos estos señores a ver esto por tu ventana no impresionante fíjate que este arquitecto Schoenfeld él hace esta galería comercial cubierta hay locales o sea bastaría que alguien tuviese no sé cuatro neuronas operativas para que entendiera que aquí podía haber generado un contrafrente comercial y un maravilloso boulevard interior que el día de mañana incluso si se ponían de acuerdo generaban una cubierta maravillosa traslúcida que transformaba esto en un espacio público de una calidad fenomenal era negocio además para poner aquí los calcitos mira no yo esto lo encuentro a mí me huela la tapa de los sesos me angustia me deja sin palabras para irnos con un poquitito de sensación de felicidad mejor solamente en la espalda de este edificio tribunales maravilloso aparece el núcleo de circulaciones verticales mírate el amor con que Schoenfeld y la arquitectura moderna la buena arquitectura moderna trata el único muro que podría haber sido así un pedacito de este muro y él dice no hagámoslo con amor claro hagámoslo con amor porque nos debemos a nuestra ciudad nos debemos a nuestros habitantes y mira lo que él hace mira qué impresionante no no si lo impresionante es mirar para acá y darse vuelta y mirar para acá no de ahí para arriba todo todo si te digo todo es brutal bueno bruto en italiano hasta el día de hoy significa feo bruto bruto ya y aquí volvemos a estos a estos ejercicios ah como que como que salvaron este pedacito claro pero con esto pago todas las culpas compro indulgencias claro claro porque te fijas que entonces rescatan este trozo de fachada pero luego vuelve a aparecer este edificio sin ninguna consideración respecto al espacio público respecto de la construcción del suelo urbano de la valoración y como hemos hablado tantas veces en santiago el problema no es la torre que hay para arriba sino como llega al suelo exactamente mira como llega este edificio al suelo sin piedad porque ya estamos hablando de sin piedad entonces esa fachada ya es brutal esta que estamos viendo la espalda del tucapel del tribunal pero esto esto es inaceptable yo creo que he venido de la concepción usted es de acá de la sí acá va a estar en santiago viví en santiago pero ahora vivo en concepción ¿hace cuánto tiempo? aquí yo nací viví 10 años en santiago ah ya tuvo un intermezzo en santiago sí oiga y qué le parece concepción porque está triste ¿está triste? triste porque usted prácticamente la calle freire para allá no se puede andar por peligroso por peligroso por sucio otra vez que viene usted y yo siempre le decía a mi marido que ya falleció me decía con razón Federico Sánchez se fue indignado de concepción yo estoy muy sorprendido porque esa vez que vine se culpaba al terremoto ahora se culpa al estallido al estallido y a la pandemia pero siempre hay alguien pero siempre hay una posibilidad de arreglar de arreglar las cosas por supuesto y es una ciudad que tiene maravillosa parque ecuador que están cayendo los árboles amarillos ya o sea no es un problema no es un problema de impresión mía no concepción está maltratado no es triste porque es mi ciudad lo felicito porque hacen programas ¿cómo se llama usted? Irene mucho gusto penquista de corazón muchas gracias señora muchas gracias un gusto ¿dónde estamos Federico? Comparini es que estamos ahora en el campus de la Universidad del Bío Bío perfecto y ya dentro de este campus gigantesco de la Universidad del Bío Bío ¿quieres destacar un edificio? mírate este edificio ¿y lo quieres destacar? es la Vicerrectoría de Investigación ya de Innovación de Investigación e Innovación Innovativa claro y este es un edificio de ¿te acuerdas que nosotros vimos una casa de Petzos y von Elrichhausen ¿te acuerdas o no? en déjame de recordar a mí siempre se me enreda le digo un Richhausen es Elrichhausen es en en Chilové ¿me acuerdo? sí pues esa que era como una medialuna esa de madera los mismos arquitectos ¿le gustan las medialunas? es que ellos son locales aquí tú sabes que ellos efectivamente son locales su oficina la tienen aquí a las afueras de Concepción y por lo tanto son gente que ha hecho harta obra interesante espero que veamos varias este mira qué belleza el edificio hormigón a la vista pigmentado mire, mire qué bueno esto para allá está el ingreso Brip no Bip Brip Brip de rectoría de investigación very very important person no very very important person mira qué maravilla cuando uno ve esto se completa el círculo en el reflejo ah el reflejo ¿eso todo ahora se va a hacer? sí pues siempre siempre el reflejo puede ir cambiando la longitud cambiará el color te fijas pero mira qué belleza y por lo tanto se arma un tubo que mira el cielo que además al tener un ángulo se muestra más ¿y toda la gente con tortícoli acá? no hola, ¿qué tal? oye, que bonita la puerta y por la esquina además, claro, en las esquinas que además tienen estos bocados que genial, ¿o no? que innovador oh, aquí vais a rayar ah fírmate esto sí que es sorpresivo esto sí que es sorpresivo porque además te fijas que en las cuatro esquinas hay semicírculos de distinto tamaño pero el edificio no es circular no, pues el edificio es un cubito pero tiene un círculo en el centro tiene un cilindro y es absolutamente pero espérate pero no hay terminado de ver esta cosa mira, es un cono mira, es un cono truncado porque son círculos de distinto tamaño ya no sé quiero pararme en el medio abajo sí qué belleza oye qué entretenido oye, pero es que además lo que encuentro es un edificio que es bastante piola por fuera sí es súper piola por fuera sí claro súper neutro ¿no? silencioso en ese sentido y acá es donde viene la sorpresa ¿por dónde podemos bajar? no, por aquí tú quieres bajar o subir bajar estaría ahí al medio tenemos ascensor aquí por menos oh se basó pero además se ve mucho más grande es que mucho claro aquí yo pillé justo una una mesa para tener una experiencia no esta es la mejor perspectiva del edificio lejos qué bueno arquitecto además te fijas que tienen una cosa ¿cómo explicarla? ¿te emocionaste? tienen una cosa muy sorpresiva sí que tú no logras nunca develar la magnitud del impacto de sus obras hasta vivirlas claro se entiende a lo que voy o sea en la casa que estuvimos en Chiloé en Chiloé ¿te acuerdas que era la casa que tú la mirabas por fuera? mira la estamos recordando en este momento perfecto y tú la mirabas por fuera cuando yo además llegamos y te engañé sí, sí, sí se veía solo una eso como que uno lo sabía y de pronto te volaban la tapa de los sesos claro con este edificio claro es como eso es una arquitectura muy singular es como esas personas que se mantienen en silencio en silencio y de repente cuando hablan tú decís no que mente esta es la primera vez que estoy en un edificio en que se trabaja voluntariamente un espacio residual de calidad arquitectónica ¿qué es un espacio residual? lo que se obtiene de dos formas del residuo que dejan dos elementos entonces te fijas que uno siempre dice no, esto es un espacio residual lo dice con una connotación negativa aquí el edificio trabaja el concepto de espacio residual ¿por qué? porque fíjate que el edificio es lo que quedó entre el vacío de este gran cono y los semicírculos que están en las esquinas lo que queda es el remanente y eso es lo que se usa es como cuando uno hace sopa y pilla y queda una cuestión que uno dice ¿qué es lo que es? es lo que sobró de los cortes de la sopa y pilla ya el edificio es lo que sobró del corte de la sopa y pilla claro que es una belleza te fijas que tiene una poética que es muy inesperada ¿vamos al de Marri ahora? bueno vamos al de Marri al último piso sí y miramos para abajo vamos mira los chicos que es el círculo acá claro llegó chiquitito el círculo no pero espérate pero aquí además hay una serie de otros círculos mira y además los de las esquinas crecieron mucho claro ocupan un gran espacio o sea también son cónicos los de las esquinas también son cónicos van variando su forma claro todos los pisos distintos qué maravilla no lo puedo creer no me voló la tapa de los sesos de este edificio qué bonita la escalera oye qué bonita mira aquí se entiende súper bien lo que yo te he dicho que los modernos te fijas proponen siempre estas cosas sin contacto ves que la escalera no toca los bordes no pues y se trasluce la luz oye pero vale hay una cosa increíble esto puede haber sido un piso nomás pero le dejó una media luna claro a la escalera que no tiene ningún sentido más que la media luna o sea que genera continuidad y vuelve a sorprender estamos parados en una tarima que es circular claro o sea el edificio por fuera es el engañador lo mínimo que se puede decir engaña por todo lado aquí está el ojo del cono truncado yo le sacaría la cruz la cruz si porque se puede pisar esto ahora y mira por favor entonces estamos sobre una tarima circular a la que llegan estos dos elementos que supongo ese será el ascensor y esa es la escalera y aquí se entiende el campus completo porque estoy viendo que este es el edificio más grande el campus claro claro ah y aquí es donde llegan las medias lunas desde abajo se pasó no se pasó se pasó pues está buena la cancha de fútbol Fedi comieron ganas de ir a pegar unos chutes y de aquí se ve casi cuadrada claro la perspectiva así que claro debe ser muy ancha debe estar el máximo de ancha ah hay variaciones si hay un más o menos oye este cerro es el cerro al otro lado está la universidad de concepción perfecto si ya y esta está metida para adentro así como así no sé si un valle propiamente pero es entre cerros se llama Nongen para allá el valle Nongen hay un parque ahora que se acaba de instaurar ¿sabes lo que significa Nongen en Mapuche? no me va a creer Nongen fuente de vida allá está Nongen la fuente de vida mira que maravilla entonces se vaya a estar oye nuevamente oye espérate que maravilla la toponimia te da en cuenta el valor que tiene solo saber el significado de las palabras de nuestros pueblos originarios para entender donde estamos o sea si a mi me dicen eso se llama Nongen o me dicen hay un lugar que se llama fuente de vida es otra cosa se activa absolutamente maravilloso o sea a ti te dicen eso se llama tiquitaca o te dicen tucutucu compañerini para ser riguroso con el lenguaje es una sección circular que va variando su tamaño piso a piso porque también si esto fuese cónico tendría que tener este muro diagonal claro que te confieso que me habría vuelto loco o sea si es que tú llegabas y había unos unos muros circulares inclinados no impresionante claro ya pero no esto es bellísimo entonces aquí se entiende muy bien mira ves que los muros van reduciendo la sección entonces te fijas que ese está más cerca son cada vez más pequeños a medida que bajan y se agrandan a medida que suben ahora es muy jugado porque cada piso tiene más espacio común claro o menos no esto es el espacio común es que no porque estos van agrandándose y estos se van achicando para arriba se van agrandando sí cada piso para abajo tiene más espacio común pero se va agrandando el círculo entonces se va agrandando a medida que sube el lleno y se va achicando el vacío entonces hay como una compensación se compensa genial me llamó la atención lo encuentro precioso la señalética mira mira los ascensores pero ahí sale que los hombres van para arriba y las mujeres para abajo mira es muy lindo este es el que estaba arriba que es una señal como para escapar pero con diseño no la que pone la H la H claro esta preciosa o sea esto es una belleza ¿sabes lo que significa eso? si pierden la cabeza arranca ¿cómo? si pierden la cabeza corren aquí se entiende súper bien que va reduciéndose el lleno a medida que baja y agrandándose el vacío a medida que baja y se ve perfectamente como el autor dijo que si alguien tiene demasiadas ganas vaya al techo y ahí puede ser porque ese gallo está haciendo de todas maneras oye pero es que además yo no sé pero mira hay una piedra te imaginais que bonito sería que arriba justo en el ojo hubiese una piedra de cuarzo que filtra la luz con ah que entre los luces de colores pero igual taparía un poco la luz oye precioso realmente lindo realmente interesante la propuesta de Petso von Elrichhausen un aplauso para ellos nuevamente nuevamente se pasaron secos 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 en los caballos en los caballos en el apero de los caballos está también la huasca ya es que también le dicen fredico ¿qué le dicen a la huasca? ¿qué le dicen? ¿qué le dicen a la huasca? lo que pasa es que con su chiquichiquicha con Perini mira si te das cuenta de corazón ahora rápido no iba esas cosas no van a llegar no son expresas o sea fruta fresca no es nosotros tenemos que mantenernos como en acción para que no si nos detenemos un poco vamos a estar una hora dándole es que si partimos no paramos más claro porque es una arquitectura que pareciera que funciona con un lenguaje más bien orgánico en ese sentido ¿te fijas? casi zoomorfico ¿no? de elementos naturales entonces qué bonito qué bonito y además tiene esa sensación usted es de toda razón es que es de una certeza impresionante lo dejó clarito toma altura el dron gualala en Atlas de Chile ¡suscríbete! 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 ¡suscríbete!